El tiempo que dedicamos a crear y a compartir música Si nos detenemos a pensar en el tiempo que dedicamos a crear y a compartir música, también deberíamos retrotraernos a nuestros orígenes, a nuestra historia. Somos un grupo al que alimentamos permanentemente de esperanzas y utopías. Somos como una mariposa desesperada, con ganas de aprovechar el poco tiempo que le queda. Una mariposa que llegó del viejo continente, entre guerras, desarraigo y persecución, metida en el bolsillo de nuestros abuelos inmigrantes, clandestina, que vino al sur a crear, a crecer, a reivindicar y a contarnos cómo se vuela con música y con arte, defendiendo la alegría y por sobre todas las cosas, defendiendo con su vuelo la libertad. La libertad nos propone movimiento y organización. La libertad nos propone movimiento, es inclaudicable, la buscamos intensamente, que está tan viva que para nosotros como grupo siempre será inoxidable. ¡Violencia! ¡Violencia! Si la ley amenaza y el poder avanza y te quieren cerrar, cuando los que te informan de medir, informarte de que quieren variar, cuando un par de empresarios nos marquen torario para coger, cuando la ecología es para lucrar, cuando no haya más pobres y este sistema deje de existir, cuando la banca fiebre y no haya más guerra para negociar, cuando la muerte causa evitable morirse de hambre se puede evitar. ¡Ahora la policía no existirá! ¡Ahora mi impulso dejó la inconsciente demencia! ¡Ahora mi impulso en control a buscar la conciencia! ¡Violencia! 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 Nada es real cuando se muere la violencia, todo no puede suceder sin la violencia, si no es romántico le falta la violencia. ¡Violencia! Dentro de esta basura hay violencia que es física, que es inmoral, pero está en la costumbre que no nos molesta, parece normal, todo mal se agarra, la violencia que se llama o el cielo se quiere enganar, pero cuando hay que pegarla el pobre le dan, ni le pegan ni la concha de su madre. ¡Violencia! ¡Violencia! Nada es real cuando se muere la violencia, todo no puede suceder sin la violencia, Si no es romántico le falta violencia Nada real cuando se muere la violencia Todo no puede suceder sin la violencia Violencia Del Estado contra el hombre Gracias por ver el video